no me digan les saludo y les doy la bienvenida al foro internacional actualidad del derecho a la ciudad en américa latina ante los nuevos y los viejos desafíos yo soy marcela londonio ríos soy parte del equipo del proyecto control social a la gestión pública garante del derecho a la ciudad y el territorio liderado por la corporación regional con apoyo de miserio me acompañan las mujeres y los hombres que están participando en el curso que está en el marco de este proyecto también me acompaña a bueno estas mujeres y estos hombres son habitantes de diferentes municipios del área del valle de aburrat municipios como itagüí sabaneta barbosa medellín por mencionar algunos también me acompaña fernando zapata que es el coordinador del proyecto natalie luisa kevin que están en apoyo con toda la producción de este evento estamos en el auditorio de la biblioteca epm a quienes también agradecemos por facilitar el espacio y por ser aliados en este proceso este foro se realiza en el marco en el marco del curso por el derecho a la ciudad y al territorio y es la primera conversación de tres que realizaremos la próxima semana es decir el jueves 21 de julio en este mismo horario a las 2 y 30 pm estaremos con la profesora maría clara echeverría profesora emérita de la universidad nacional de colombia sede medellín de la facultad de arquitectura ella es integrante de la escuela del hábitat y ella estará conversando entonces con fernando zapata la próxima semana también entonces la semana siguiente jueves 28 de julio nos estará acompañando la profesora loria naranjo ella es integrante del instituto de estudios políticos de la universidad de antioquia esas dos próximas conversaciones entonces en los próximos días estaremos compartiendo las piezas gráficas y recordando entonces también a través de nuestros diferentes medios para que ustedes puedan conectarse y acompañarnos en estas dos conversaciones tan importantes que tenemos con estas dos mujeres volviendo a la conversación de hoy a la que nos convoca hoy les cuento entonces que haremos énfasis en los desafíos intentando abordarlos desde la referencia de los viejos y los nuevos los primeros es decir los viejos desafíos hacen referencia a aquellos que por su duración y magnitud bien pueden ser considerados estructurales tales como el déficit democrático la vivía demográfico perdón la vivienda la producción del hábitat la segregación socioespacial las políticas económicas que reproducen y ahondan las condiciones de empobrecimiento empobrecimiento de los sectores populares y la injusticia socioterritorial los segundos es decir esos nuevos desafíos están relacionados relacionados con el derecho a la ciudad se abordarán desde los fenómenos como la pandemia provocada por el COVID-19 el cambio climático y la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina además de la reivindicación de orden identitario y abiertamente contra hegemónicos que cuestionan y rechazan el patriarcado el colonialismo el capitalismo y otras matrices de opresión en este diálogo contaremos con la participación de enrique flores desde la coalición internacional para la de el hábitat para américa latina y de enrique frota desde la plataforma global por el derecho a la ciudad quienes nos compartirán su visión experiencias y recorridos en la lucha y la reflexión sobre el derecho a la ciudad antes de iniciar la conversación con ellos les voy a contar cómo es la metodología de este diálogo cada uno de nuestros invitados tendrá un tiempo un tiempo aproximado de 40 minutos para realizar su intervención al terminar ambas intervenciones abriremos el espacio para preguntas y comentarios que se tengan entre quienes están presentes en el auditorio y pues también quienes nos acompañan en la transmisión iniciemos entonces con la intervención de enrique ortiz flores desde méxico él es integrante de la coalición internacional del hábitat para américa latina es arquitecto dedicado a trabajar temas por la vivienda y el hábitat por el derecho a la ciudad y el buen vivir tiene una extensa experiencia académica y profesional y tiene un doctorado honoris causa por la universidad autónoma de tamaulipas tamaulipas doctor enrique enrique cuéntenos de qué hablamos cuando estamos hablando del derecho a la ciudad cuál es la actualidad de este tema en américa latina y además cuáles son esos viejos y esos nuevos desafíos que tiene américa latina mucho gusto de estar con ustedes si me escuchan si me escuchan si le escuchamos perfectamente bueno lo fundamental es yo quería comentarles que todos estos son procesos procesos muy largos en los que hemos estado involucrados desde hace mucho nosotros empezamos en los años 60 en la primera primera organización civil que trabajaba cuestiones de hábitat en en méxico y que todavía existe por supuesto sigue trabajando siguen aportando y empezamos con una idea de que había que trabajar con la gente que era fundamental porque siempre la gente estaba marginada de todos estos procesos y había que rescatar la participación activa de la gente y países colonizados estamos demasiado acostumbrados a que nos resuelvan las cosas los gobiernos de que tú no tienes nada que ver sino criticar etcétera entonces siempre desde el principio en los años 60 en el 65 que es cuando se forma legalmente esta organización coper y ya empezamos a trabajar desde esta perspectiva de que la gente se organizara principalmente para la producción de su vivienda y que fueran ellos los sujetos porque eso permitía como se decía en el texto fundacional de coper y pues contribuir a la construcción de un mundo nuevo eso lo decimos en 65 creo que lo seguimos diciendo pero hemos avanzado bastante en ese momento pues era que la gente participara que no estuviera pasiva que pudiera definir lo que quería y pudiera participar hicimos experiencias interesantes en el campo en zonas indígenas en zonas rurales en la parte central de la ciudad de lo que llamamos las vecindades aquí o conventillos en otras partes y después ya en las periferias promoviendo cooperativas de vivienda esta experiencia que fue de 11 años en mi caso entre ese mismo año en 65 que es cuando me recibí de arquitecto estábamos muy jóvenes y empezamos a trabajar en esto hubo mucho que que habíamos aprendido entonces tenía la primera conferencia de naciones unidas sobre asentamientos humanos y dijimos que tenemos que carcaraquear el huevo no sé como decimos aquí que sepan lo que hemos hecho que se vea lo que hemos hecho y lo pudimos hacer gracias a que estuvimos ligados a la sociedad interamericana de planificación y a la Sociedad Mexicana de Planificación, que nos invitó a Vancouver, a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el asentamiento humano, y la única en que no solo se dedicó a las ciudades, sino que se dedicó al campo, a la ciudad, al suelo. Entonces, la agenda hábitat derivada de ese evento es muy importante, muy relevante. Y ahí estuvimos en Vancouver, conocimos a muchas otras gentes que estaban trabajando en esta misma línea de pensamiento en distintas partes del mundo, y sobre todo en América Latina. Curiosamente, mucha de esa gente que conocimos ahí vino a trabajar en México, se refugió en México, porque estaban las dictaduras en esa época en pleno, y muchos de ellos vinieron aquí, algunos se han quedado, otros regresaron, pero para nosotros es una contribución muy importante, ver que había que pensar también otras cosas, que había que ir más a fondo en lo que es la parte organizativa de la gente, que realmente no lo dejáramos solamente como una declaración, sino que se hicieran las cosas, que se trabajaran las cosas. Entonces, este largo proceso fue muy, muy importante, y nos permitió, curiosamente, al regreso de Vancouver, que nos invitaran al gobierno a hacer el primer programa nacional de vivienda. Eso fue muy interesante. A mí me parecía contradictorio, porque yo me lo había pasado peleando con el gobierno, y ahora nos invitaban al gobierno, pero pues todos los compañeros con los que trabajaban nos dijeron que hay que aprovechar y hay que diseñar cosas nuevas, ¿no? Y eso nos permitió generar instrumentos muy interesantes en México, y ese programa nacional de vivienda fue muy interesante, pero aparte también instrumentos como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, orientado a los sectores de muy bajo ingreso, y buscando que ellos se organizaran, el dinero se les daba a las organizaciones para que ellos controlaran su propio proceso, con muchas críticas de parte de muchos funcionarios del gobierno, ¿no? Porque decían que se le iban a gastar en no sé qué, pues sí, algunos sí, se los dabas en la época de Navidad, le iban a comprar el triciclo al hijo, ¿no? Pero lo que pudimos confirmar es que la gente producía más vivienda de la que le habíamos financiado, y en un estudio que hicimos posteriormente, pues vimos que era, eso venía de las suegras, de las mamás de las mujeres que estaban involucradas en la producción de su vivienda, y esa solidaridad es fundamental en el caso de México, en muchos sentidos, actualmente, por ejemplo, con las remesas que mandan los mexicanos que se han ido a vivir, Estados Unidos a Canadá, es una entrada impresionante de recursos en el país, y muchas de esos dineros van a la vivienda, pero con orientaciones muy extrañas, porque lo que están haciendo es destruyendo su forma de habitar, metiendo ventanas de home depot, en fin, hay una distorsión ahí muy importante, pero lo importante es que se ha venido trabajando en esta perspectiva, y después, ya después de que salimos de trabajar en el gobierno, yo me incorporé a JIC, que tiene su origen en esa primera conferencia de Naciones Unidas, Naciones Unidas promovía que hubiera organismos paralelos a los organismos públicos, para tener una visión crítica y una visión complementaria, entonces, se creó el Consejo Internacional Habitat, que en 10 años después se hizo una revisión en Kenia, de lo que se llevaba, y nos dimos cuenta que los que guardan la memoria de todos estos procesos internacionales, somos nosotros, porque los gobiernos cambian muy rápidamente, y mismo Naciones Unidas también tiene cambios importantes, o sea, no guarda toda la visión, entonces empezamos a trabajar, una de las modificaciones que se hizo en esa reunión, tanto de Kenia como después son en Berlín, que hizo JIC, pero ya cambiando el nombre a Coalición Internacional Habitat, buscó que no solo trabajamos la vivienda, sino que se trabaja desde una perspectiva de derechos humanos, esto enriqueció mucho la lucha, y se empezó a trabajar para defender este derecho, para promoverlo, para concretarlo, o sea, no solamente es reconocerlo, que es ya muy importante, sino defenderlo cuando es violado, generalmente por el Estado, y la otra es cuando es, cuando se puede desarrollar de otra manera, cuando ya la gente se involucra en los procesos y los trabaja, entonces en este sentido empezamos a trabajar la concreción de ese derecho, y trabajamos, incorporamos esta visión de derechos humanos, pues, bastante tiempo después, en el 76, 77, empezamos a trabajar desde esta perspectiva, y este, ahora estamos en, posteriormente, pues, esta visión de derechos humanos, nos llevó a trabajar también otros derechos relacionados con el hábitat, no solo el derecho humano a la vivienda, sino, todos los derechos son interdependientes, y son universales, esas dos características son fundamentales, universales es que son de todos, y no del, solo del que puede pagarlos, como está constituido actualmente en las políticas, y, segundo, son interdependientes, o sea, hay una visión compleja, integral, sistémica, que relaciona todo con todo, todos los derechos tienen que ver con todos, no es solamente el derecho a la vivienda, sino una serie de derechos correlacionados, que están desde civiles y políticos, el derecho a organizarse, el derecho a participar en las decisiones que se toman, Selena, que después le hablo, y este, y, esta, esta cuestión es muy importante, porque esta visión nos permitió, bueno, trabajar el derecho al agua, el derecho, impulsar el derecho al suelo, que todavía no se reconoce en ningún lado, este, no sé si en algún país ya lo reconocen, pero Naciones Unidas misma no lo reconoce, reconoce el derecho al agua, el derecho a un aire de calidad, el derecho a, mantener, hasta derechos de la naturaleza se han estado legislando, pero el derecho al suelo, que es el gran negocio, ese, estudiamos en la constitución, de la Ciudad de México, redactando, teníamos unos controles, sobre, cómo estaban trabajando, este asunto, y, pues la verdad es que no había posibilidades de, una modificación de, de las, de esta visión, muy, muy limitada, de, 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 de ver la, la vivienda como, eh, el suelo como una mercancía más, no es una mercancía, son bienes, esto yo les llamo bienes comunes para la vida, ¿no? Son bienes comunes porque nos lo da la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, pero no somos dueños de la naturaleza, entonces eso nos pone en una condición subordinada a otras condiciones que son más amplias que nuestra propia vida, nuestra propia existencia, formamos parte de, de la vida, formamos parte también de una comunidad, y, tenemos derechos individuales, y, y para una vida plena y con derechos, pero, si volteamos la, la, la visión, eh, que siempre está al principio, los intereses, eh, individuales, ¿no? Este, en el sistema actual, es la individualización de todo, aquí es al revés, es, es, es ver que los bienes comunes son para la vida, es, es lo que nos da la naturaleza, que es el suelo, el agua, el aire, calidad, los bienes naturales, no son recursos, son bienes naturales para la vida, ¿no? Es, es otra, es otra visión la que estamos trabajando con esto. Y, después, pues, esto nos llevó a, a trabajar, eh, esta, esta visión de derechos, muy profundamente, sobre todo, en el sentido de que, había, cuestiones, eh, el derecho a la vivienda es muy importante, los siete componentes del derecho a la vivienda son fundamentales, y, y nos da una visión integral de las cosas, ¿no? actualmente, eh, se ha logrado que la Comisión Nacional de Vivienda estableciera, se estableciera una política nacional de vivienda basada en los siete principios que definen el derecho a la vivienda de acuerdo a Naciones Unidas. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Es, es algo que, que se ha ido logrando, y siempre hay avances, ¿no? Hay retrocesos enormes, pero siempre hay avances. O sea, lo importante es, no desesperarse, sino, encontrar los, los, los vericuetos, por donde hay que caminar, para seguir avanzando, ¿no? Entonces, de esta visión de derechos humanos, también nos permitió ampliar el concepto hacia el derecho a la ciudad. Esto lo venimos trabajando desde 1992, que fue la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, y ahí, nos organizamos conjuntamente, la iniciativa la tuvo el Foro Nacional de Reforma Urbana de Brasil, que conjunta a muchos actores, este, movimientos sociales, los principales movimientos sociales están ahí, los, la academia, los organismos de la sociedad civil, que asesoran, que trabajan en esto, y algunos grupos gremiales de avanzada, en general los grupos gremiales son muy conservadores, pero hay algunos que sí estaban de avanzada en Brasil, y ellos trabajan juntos, cada uno con sus intereses, pero han sido capaces de sumar fuerzas y lograr instrumentos muy importantes, lograron incidir en la política, en la política de vivienda del país, lograron incidir en muchísimas cosas, en la constitución política del país, en la creación del Estatuto de la Ciudad y del Ministerio de la Ciudad de Brasil, que han sido atacados, y creo que hasta deshechos con los últimos dos gobiernos brasileños, pero, pero eso no se ha perdido, y eso fue fundamental, ellos, con ellos trabajamos, y también con el foro de organizaciones comunales de América Latina, que eran organizaciones populares de distintos países, que se juntaron también, o sea, había una organización brasileña, una organización latinoamericana, que era la de los trabajadores, de los habitantes pobres, organizados, y nosotros, que somos un organismo internacional, entonces trabajamos juntos, hicimos un tratado por ciudades, pueblos, y villas, y pueblos justos, democráticos y saludables, y, 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 justos democráticos y saludables, que nos permitió, incidir en forma muy importante, en, en este proceso, que después nos llevó, diez años después, a iniciar la promoción de la carta, de, carta mundial de la ciudad, carta mundial del derecho a la ciudad, esta fue una iniciativa, que provino a los brasileños, después de haber logrado, su estatuto de la ciudad, y todo eso, ellos crearon el foro nacional de reforma, el, el foro de, este, el foro social mundial, como una contraparte del foro de Davos económico, eh, muy interesante, porque el foro de Davos es la élite del mundo, la que llega ahí, no pueden entrar cualquiera, el, el, el foro social mundial, era al revés, llegaban a, a Porto Alegre, gente, como cien mil gentes, de todas partes, cómo llegaba gente tan pobre, con, lo que las unía era el, ir en contra de, lo que estaba pasando con, el neoliberalismo, entonces, ahí pudimos trabajar, este, este, este tratado, que fue una, la base, con la cual después se construyó, la carta mundial por el derecho a la ciudad, y, esta se empezó a trabajar en 2003, ya teníamos una, primera versión, en el 2005 se amplió, después la estuvimos ajustando, y, criticando, porque también le faltaron cosas, este, pero en fin, de todas maneras, esa carta está vigente, y ha generado muchos espacios muy interesantes, de movimiento, de la gente, de respaldo a las luchas de la gente, la gente toma el derecho a la ciudad, como una bandera, y lo, lo expresa, y, y se reúne en torno de él, así que fue un, un resultado, muy, muy interesante, todo esto se va acelerando, en, en los tiempos, porque, bueno, aquí estamos hablando ya de un, proceso, con el derecho a la ciudad, inició en el 92, estamos, 30 años, de ahí, ¿no?, y este, del inicio de todo este proceso, y, y estamos, pues, trabajándolo, ya con una visión mucho más amplia, ¿no?, pero en este periodo, ha sido muy grave, la situación, del territorio, el despojo territorial que ha habido, el despojo, de la, de la vivienda de los pobres, de su lugar en las ciudades, los desalojos forzados, ustedes ven todas las luchas que hay en América Latina, contra, contra los, que se han quedado, con, con el control, del, del, del mundo, ¿no?, y, y esto hace muy difícil para la gente, que, hacer el derecho a la ciudad como un, un derecho efectivo, ¿no?, entonces, pero, está, es algo que está ahí, que hemos logrado trabajar, y se han ido creando diversos instrumentos, por ejemplo, aquí en México, aparte de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que es una iniciativa del Movimiento Urbano Popular, basado en la Carta Mundial, que la estuvimos preparando, con apoyo del gobierno de, de la ciudad, que a mí me pareció muy interesante, porque respetó que era una iniciativa social, y, logramos integrar un comité, para hacer la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, con miembros, tanto del gobierno, como de los, los que lo originaron el proceso, del Movimiento Urbano Popular, a nosotros nos invitaron también, por nuestra experiencia en este asunto, en la Carta Mundial, y, y grupos también de la sociedad civil, que trabajaban derechos, trabajan derechos humanos, se incorporaron a este proceso, después esta Carta Mundial, por la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, sirvió, ya en el 2016, para formular la Constitución Política de la Ciudad de México, es la Constitución Política de la Ciudad de México, como entidad autónoma, porque antes era una entidad, dependiente, era un distrito federal, controlado por el gobierno central, después ya se pudo votar a las autoridades de acá, y se pudo generar una autonomía muy importante. Todo eso ha sido fruto de este proceso, y esto ha pasado en muchos lugares, en muchos lugares, lo que se ha ido trabajando, el derecho a la ciudad, ha provocado distintos instrumentos, distintos apoyos, distintas expectativas de la sociedad organizada, y siempre como un avance muy importante. Pero, más recientemente, lo que hemos visto, es como la financiarización, y la etapa de la, pues, de todo lo que ha sido, el movimiento económico del mundo, en los últimos años, hace que, ha hecho que haya un despojo muy importante de territorios, de desalojos forzados, de los pobres, en los centros de las ciudades, aquí en México tenemos un movimiento fuerte, de defensa, contra los desalojos en plena pandemia, porque el gobierno no ha metido una moratoria en la pandemia, para que la gente no sea expulsada, cuando ha perdido ingresos, ha perdido su negocio, los pobres son los afectados de siempre, Amazon y todas estas redes, se volvieron millonarísimas con la pandemia, la gente ha perdido su trabajo, ha perdido su economía, y además ha perdido su casa, lo sacaron a la calle en plena pandemia, entonces eso se ha estado defendiendo, y realmente nos damos cuenta de que el derecho a la ciudad se nos quedó corto, porque finalmente estaba la parte rural también, hay un continuo rural urbano, y en el campo es donde la cosa, está el despojo, ha sido mucho más violenta, toda América Latina, hay situaciones de violencia, de despojo, muchas veces promovido por compañías transnacionales, y no sé, es en acuerdo o en coincidencia con el crimen organizado, el crimen organizado llega, le hace la vida imposible a la gente, se tiene que salir, y se quedan con los terrenos, entonces hay un despojo de la tierra, un despojo de los lugares, y yo creo que eso es muy grave, y tenemos que trabajar en ello muy a fondo, y eso es como una nueva dimensión de esta lucha territorial, la defensa del territorio, y aquí es muy importante que se trabaje en el derecho al suelo, que no está reconocido, el derecho al suelo, pues parece ser que una de las primeras textos, letra con informe fue la venta de un terreno, o sea que esto viene desde hace mucho, y pareciera que la tierra es una mercancía que se disputa en el mercado, cuando es un bien común para la vida, entonces el Estado tiene que intervenir para que todo el mundo tenga derecho a un acceso digno, no que ya le dimos su casita a 40 kilómetros y le volvimos más pobres, sino que esté bien ubicado, que esté bien desarrollado, tiene que el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y el derecho al territorio, no perder tu lugar en el mundo, en la ciudad donde has hecho tus relaciones, tu trabajo, tu visión de lo que es tu pertenencia, tu identidad, entonces todo eso está en juego en este momento, y creo que es un momento muy interesante, al cual el COVID nos ha hecho consciente con más fuerza, cuando justamente en el COVID están pasando estas cosas, pues nos hace ver la importancia de que la gente se mantenga organizada y defienda sus territorios, y este es un punto clave actualmente, no solamente el derecho a la ciudad, sino el derecho al territorio, el derecho a tu pertenencia, a tu identidad, a tu lugar, a tu soberanía como pueblo organizado, entonces todo eso lo hemos estado perdiendo, tenemos que rescatarlo, tenemos que revisarlo, integrarlo en la vida que estamos llevando a cabo, y creo que eso está pasando, hay mucha inquietud, hay muchos procesos muy importantes, muchas luchas, aquí se ha estado trabajando con las comunidades originarias, hasta aquí en la Ciudad de México estamos trabajando con comunidades originarias, del sur de la ciudad, que es la zona boscosa, donde está el agua, que es escasa, cuando tú tienes una ciudad de veintitantos millones, de veintitrés millones a dos mil quinientos metros de altura, pues no es mucho el agua que puedes bajar por gravedad a la ciudad, entonces tienes que estar sacando agua del agua que ha estado ahí por siglos, bajo la tierra, eso, al sacar esa tierra, hay hundimientos, se rompen los tubos, se desperdicia una tercera parte del agua que llega a México se desperdicia por la rotura de tubos, constantemente está pasando esto, y entonces estamos en una crisis muy fuerte del agua, una crisis del acceso a la tierra, precisamente por la financiarización, porque en el mundo actualmente hay una predominancia del capital financiero, y el capital financiero, algunas grandes empresas en el mundo se la pasan haciendo dinero especulativamente, o sea, no le están aportando ningún valor a nada, ni tiene ningún valor lo que ellos están construyendo, lo que ellos están haciendo, no se respalda en oro, en plata, pero mucho menos tiene una transformación, entonces ese dinero que no vale nada, y que es muy superior al dinero productivo que circula en el mundo, porque a veces lo cambian de una bolsa de valores a otra en dos días, no está mucho tiempo, están viendo dónde le sacan más rendimientos, y ese dinero se convierte en un activo financiero comprando o despojando suelos, o expulsando a los pobres en las ciudades, expropiándoles, haciéndole imposible a las comunidades indígenas seguir viviendo en sus territorios cuando son comunidades chicas, expulsándolos de ahí, esto es lo que está pasando, es una cosa tristísima que teníamos que estar abordando con mucha fuerza, entonces, como ven, esta historia del derecho a la ciudad, pues, parte de cosas más sencillas y se ha ido complejizando y se seguirá complejizando a futuro. Aquí hay algo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el derecho a trabajar en esto y la fuerza para trabajarlo? Es que es el habitar, ¿no? El proceso de habitar. ese proceso es el que está llevándonos a dos cosas muy graves en el mundo que no tienen viabilidad ninguna y que más bien lo están llevando al precipicio. Una de ellas es la desigualdad creciente. Hay una desigualdad creciente en el mundo, las cifras son espeluznantes de los que tienen todo y los que van perdiendo, que van teniendo menos. y esto hace que la gente esté en una situación muy, muy difícil. Esta cuestión, la otra cuestión importante que está pasando es, aparte de la, de esto, es la destrucción de la vida, ¿no? cambio climático pues es una consecuencia de esto, pero es tan abstracta la palabra que no sabieron ni que puedo yo hacer, pero si lo vemos desde el punto de vista de la vida es otra cosa, o sea, si ahí nos empezamos a preocupar todos porque estamos atacando la vida, somos parte de la vida y no somos no somos los dueños de la vida, ¿no? Cuando menos así hemos operado y sobre todo creo que el neoliberalismo lo llevó extremos muy críticos de destrucción muy rápida, de desigualdad creciente y de pobreza, que son la causa de la violencia que estamos viviendo, entonces así de sencillo es eso lo que estamos viviendo, entonces ¿qué estamos haciendo para corregir esto? Entonces ahí nos parece que es muy importante todo este aprendizaje que se ha tenido de lucha en las comunidades y en los espacios populares. la otra cuestión es que estamos hablando otra palabra que es muy vaga es la palabra hábitat porque pues para algunos es el medio ambiente o sea el mundo entero para otros es el entorno de la vivienda y hace poco alguien nos lo tradujo como los cuartos de una casa o sea que va desde los cuartos hasta el mundo pero como dice Enrique Dussel lo importante no es la palabra hábitat lo importante es la palabra habitar porque habitar si es mucho más claro habitar es la relación que se establece entre el ser humano y el lugar en que habita y esto da una enorme diversidad de acciones yo digo si hacemos un libro de lo que se ha estado haciendo en un país como México durante un año en vivienda de mercado es un librote pero es el libro más aburrido todo se parece es igualito hicimos un libro que partía de otra perspectiva que se llama Utopías en Construcción con miembros de nuestra coalición en América Latina 30 casos no hay uno que sea igual a los otros ni en su origen ni en sus resultados ni en su manera de organizarse en nada esto nos da algo que es muy importante que no perdamos la riqueza de la diversidad la diversidad nos da miedo siempre tenemos miedo del otro del distinto cuando debiéramos alegrarnos de que hay distintos y que no son peligrosos sino que también tienen derecho a la vida y tienen su manera de vivir y eso nos da una riqueza enorme en este mundo entonces tenemos que trabajar todo esto y creo que estamos en esa perspectiva actualmente de trabajar estas estas visiones que muy sintéticamente estoy exponiendo y que me gustaría ya escribirlas más formalmente pero hemos ido escribiendo poco a poco porque es un proceso colectivo no es un proceso de autor sino que es un proceso colectivo que hemos ido construyendo y del cual vamos aprendiendo y vamos replanteando las cosas creo que el COVID nos ha dado una enorme esperanza precisamente porque cuestiona todo todo lo que venimos haciendo nos lo cuestiona el individualismo lo que ha carriado este este aislamiento este individualismo la imposibilidad de hacer una transformación así entonces que necesitamos que la gente se organice que la gente participe que la gente sea sujeta de su propio desarrollo de sus propios procesos y ahí el Estado tiene que ser capaz de apoyar estos procesos y muchas veces no lo quiere hacer no lo quiere hacer porque prefieren controlar o trabajar con los que son sus amigos solamente y negar otras organizaciones da miedo dicen que son corruptas que no se que y total estamos dejando que el sistema creado en otra dimensión pues prevalezca con mucha tranquilidad porque además ideológicamente y por la propaganda comercial y en las televisiones y el control que tienen sobre los medios masivos de comunicación pues no les interesa que te organizes ni les interesa que sepas dónde están los orígenes de los problemas entonces somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de esto tenemos que trabajar la conciencia de la gente nuestra propia conciencia para un cambio profundo y la parte política también es importante los derechos son de la parte política reconocer tus derechos saber que existen promoverlos defenderlos y realizarlos eso es lo que hemos también venido haciendo desde hace tiempo pero ahora lo tenemos que hacer con mayor eficacia y yo creo que estos son cambios muy importantes que estamos teniendo y que espero podamos a nivel latinoamericano fortalecer nuestras articulaciones superar vanguardismos superar egos superar controles que queremos ejercer nosotros somos los buenos que se junten pero conmigo porque yo soy el bueno toda esta actitud nefasta que nos mantiene divididos cuando tenemos un enorme potencial de organización y de defensa de los verdaderos derechos y de una economía solidaria de una economía diferente que está basada en la colaboración en la complementación en tantas cosas positivas afortunadamente ahí el papel de las mujeres es muy importante y está creciendo gracias a que se han organizado y peleado están ya a la vanguardia de muchas de estas luchas y esto hace una diferencia muy muy importante yo creo que todo esto es lo que yo quería comentar y se me quedaron más cosas pero fundamentalmente es esto estamos en un momento crítico profundo en el mundo pero a grandes crisis también grandes oportunidades yo soy bastante optimista de que hay oportunidad de hacer conciencia y de crecer otra forma de hacer las cosas que tenemos posibilidades de hacerlo que ya tenemos experimentos no estamos inventando algo nuevo lo hemos venido haciendo desde hace 50 años y en toda América América Latina nuestra coalición es la más avanzada en nuestra red mundial ¿por qué? porque llevamos trabajando juntos desde esa época desde los años 60 que nos hicimos varias cosas a nivel latinoamericano que nos permitieron conocernos más a fondo y trabajar juntos pero todavía existe esta cosa personalizada y todas estas cosas que tenemos que superar la vanguardia el sentirte vanguardia el sentirte dueño de las ideas ¿no? y este tu copyright tú eres el dueño del libro ¿no? las ideas que circulan son fruto de de todos del intercambio de todos van surgiendo en las prácticas concretas entonces creo que debemos superar estas actitudes vanguardistas y este protagónicas y este y de control que queremos hacer eso no ayuda porque tenemos que articularnos somos mayoría en el mundo es una mayoría que está dormida en gran parte es una mayoría que tiene miedo al otro y por ahí no vamos a ir muy lejos tenemos que juntarnos tenemos que superar esta esta visión y como les decía yo voltear el orden de las cosas primero poner la vida de la que formamos parte no estamos marginándonos pero no somos dueños de la vida segundo poner la comunidad porque somos parte de una comunidad y sin la comunidad cada vez es más claro que todavía hay mucha influencia del darwinismo que existe la competencia pero también existe lo otro que es la ayuda mutua la colaboración que se exprese hoy en la economía solidaria en otras formas de de trabajar en otros campos a los cuales también nos estamos acercando para construir alianzas para juntarnos para una transformación profunda pues esto es lo que yo podría comentarles y pues espero los comentarios muchas gracias gracias por su intervención por este contexto tan amplio que nos hace sobre el derecho a la ciudad que como usted lo dice empieza con estas reflexiones sobre el derecho a la vivienda y todo este trabajo que durante o desde el 76 vienen moderando liderando los movimientos sociales sobre todo en Brasil donde nos ponen también este tema de reflexionar sobre el derecho a la ciudad y la declaratoria entonces de la carta por el derecho la carta mundial por el derecho a la ciudad que luego retoman ustedes en Brasil y perdón en México y recojo entonces alguno de estos desafíos que nos presenta y es que como comunidad tenemos que seguir organizados trabajando recoger también la conciencia de trabajar en nuestro individual pero también en esa conciencia colectiva por el derecho no solamente al suelo nos resalta la importancia sobre el derecho al suelo que todavía no está siendo reconocido por estos intereses en la producción de dinero que tienen como bueno algunos de los que dominan o lideran el mundo pero sobre todo trabajar la conciencia para el derecho a la vivienda y sobre todo para el derecho a la vida propia cierto que eso es lo que debemos seguir fortaleciéndonos y en términos de América Latina pues seguir nuestras articulaciones reconocernos también en nuestras riquezas en nuestras diferencias y reconocer que ahí también tenemos un gran potencial y reconocer también el papel de las mujeres que durante todas estas luchas del derecho al suelo el derecho a la vivienda el derecho a la ciudad pero principalmente el derecho a la vida vienen también liderando y mostrando la importancia de que como comunidades entonces estemos unidos y que trabajemos justamente por por permanecer sobre todo en el marco de lo que de esas reflexiones o ese espejo que nos deja el COVID-19 que como usted lo decía también nos da una esperanza porque cuestiona todo lo que nos venimos haciendo nos deja ver qué es lo que definitivamente tenemos que trascender y en qué debemos enfatizar y seguir trabajando yo le voy a dar la palabra a nuestro siguiente invitado y lo invito a usted para que no se nos desconecte para que lo escuche junto a nosotras y nosotros y al final entonces recogemos esas intervenciones y las preguntas que tiene el público que nos está acompañando aquí en el auditorio de la biblioteca EPM y que nos está acompañando también en la transmisión que estamos haciendo por el canal de Facebook de la Corporación Región le damos entonces ahora la bienvenida a Enrique Frota él está en Brasil nos acompaña desde Brasil es asesor de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es abogado y es coordinador ejecutivo del Instituto Polis de Brasil gracias Marcela ¿me escuchan? si te escucho perfectamente muy bien muchas gracias por la invitación un saludo especial a todo equipo de Corporación Región con quien por muchos años trabajo y ya estuve en Medellín algunas veces fueron siempre experiencias súper importantes para mí y decir también que siempre un honor dividir mi espacio con Enrique Ortiz que es nuestro maestro más importante en América Latina en temas de hábitat derecho a la ciudad derecho a la vivienda y que siempre aprendo mucho cuando estoy con Enrique escuchando sus clases sus debates Enrique un saludo especial a Cade de Brasil bien yo voy yo voy empezar tratando de lo tiempo que vivimos ahora un tiempo presente de la pandemia y después regreso para comentar muchos de los puntos que Enrique ya trató como el derecho a la ciudad puede ser un aspecto importante para ofrecer respuestas a este escenario de desafíos que algún de estos desafíos identificamos como nuevos desafíos pero que en mi perspectiva solamente son otras miradas de viejos desafíos porque para mí la base de la crisis continúa la misma hace muchos años la disputa por suelo la disputa por la tierra es efectivamente la base y la madre de todas las crisis incluso estas crisis nuevas que llamamos de nuevos desafíos pero yo voy a empezar con la pandemia desde 2020 cuando el mundo fue afectado por la COVID-19 lo que más escuchábamos desde el inicio de la pandemia era quédate en casa y la reflexión que todos hacemos es cómo quedarme en casa si una parte muy importante de la población simplemente no tiene casa no tiene cómo disfrutar de un hogar está en una situación de vivir en calles o que no consigue pagar alquileres o que vivían en hogares muy chiquitos de 20 metros cuadrados por ejemplo con familias grandes de 7 8 9 personas entonces cómo quedarnos en casa en una situación en un contexto en que una parte significativa de nuestra población simplemente no tiene casa o no tiene una cualidad una cualidad adecuada de vivienda que le permita quedarse en casa seguro con su familia también escuchábamos mucho que la gente debería lavar las manos y lo que reflexionamos es cómo lavar las manos si no tenemos agua en casa si no tenemos acceso a servicios públicos adecuados si no tenemos condiciones de infraestructura en muchos de los territorios para simplemente hacer lo más básico que es simplemente lavar las manos o utilizar las mascarillas pero cómo utilizar mascarillas si yo no tengo recursos para comprar mascarillas que en determinado momento estaban tan caras tan caras acá en Brasil que la gente en las comunidades empezó a hacer sus propias mascarillas a partir de procesos autónomos mujeres organizadas a producir sus propias mascarillas porque no se podía simplemente comprar de tan caras que estaban entonces la pandemia nos reveló algo que nosotros ya sabíamos desde los movimientos sociales desde la coalición internacional por el hábitat desde la plataforma global para el derecho a la ciudad y tantas otras redes organizaciones y movimientos populares que están actuando en los territorios esta pandemia no es simplemente una pandemia de una enfermedad no es simplemente una pandemia de COVID-19 esta es una pandemia de la desigualdad en las ciudades que vivemos unas ciudades especialmente en América Latina pero sabemos que no solamente esto también se pasa en África esto también se pasa en Asia esto también se pasa en Estados Unidos en que la gente cada vez más no consegue pagar su alquiler esto también se pasa en Europa pero hablemos especialmente de América Latina ciudades latinoamericanas en que la mayoría de la población vive y construye sus territorios de una manera autónoma sin proyectos sin asistencia técnica de arquitectos sin cualquier tipo de apoyo de los poderes públicos sin políticas públicas sin infraestructuras urbanas de una manera completamente autónoma o sea procesos de autoconstrucción de sus propias viviendas y que van generando o que muchos académicos técnicos expertos llaman de la ciudad informal la ciudad ilegal y lo que es esta ciudad informal lo que sería esta ciudad ilegal para mí no tiene nada de ilegal no tiene nada de informal son simplemente los territorios populares construidos por la población que porque es empobrecida porque está vulnerabilizada no tiene las mismas condiciones de las élites urbanas de construir sus edificios con proyectos de arquitectura con recursos con tecnologías etc etc entonces para mí no es correcto llamar estos territorios de territorios ilegales porque nosotros no somos ilegales nosotros somos territorios construidos a partir de los procesos populares de resistencia y estos procesos populares de resistencia están en la base de lo que llamamos de la producción social del hábitat de acá en Brasil llamamos mucho de autogestión de la tierra autogestión de la vivienda estos son simplemente procesos que de manera comunitaria de manera colectiva la gente fue construyendo salidas para las vulnerabilidades que enfrentaba en su cotidiano entonces esta nueva estos nuevos desafíos que la pandemia sanitaria la pandemia de COVID-19 presentan para nuestras ciudades está extremamente conectada con un viejo desafío que es cómo enfrentamos los procesos y las disputas para que toda la gente consiga acceder a suelo urbanizado a tierra con calidad a infraestructuras urbanas a movilidad urbana a una vivienda que sea digna y que respete estos siete componentes que Enrique comentaba siete componentes que ya son reconocidos por la ONU hace 30 años prácticamente y lo primero de estos componentes es la seguridad de la tenencia nuestras ciudades en América Latina en su gran mayoría la población simplemente no tiene seguridad de la tenencia y vive constantemente procesos en que está amenazada de desalojos amenazada de perder sus hogares por fuerzas económicas por decisiones judiciales etc etc entonces la pandemia evidencia este problema que es muy antiguo en nuestra región un otro punto considerado nuevo es la cuestión ambiental medioambiental y climática pero que en nuestra región simplemente no es nuevo porque hace más de 500 años desde que los europeos llegaron a las Américas la cuestión climática ya era la cuestión ambiental principalmente ya era un motivo de conflictos entre los pueblos que ya vivían acá en las Américas y los colonizadores entonces las disputas por los recursos naturales también son problemas bastante antiguos y la manera como los dominadores los colonizadores y hoy podemos decir las grandes empresas internacionales lo capital financierizado que opera en nuestros países de América Latina también continúa con procesos de explotación graves y capturando nuestros recursos naturales sabemos lo que se pasa en muchos de nuestros países en la Amazonía no solamente en Brasil pero en Perú en Colombia muchos otros países que están sufriendo con la explotación internacional de los recursos naturales con muertes de nuestras poblaciones originarias pueblos indígenas por ejemplo con la pérdida de su identidad cultural con la pérdida de la biodiversidad en nuestros países este es un problema antiguo pero que ahora en siglo 21 hay un componente a más que es el componente climático efectivamente estamos entiendo que enfrentar con situaciones mucho más extremas situaciones climáticas muy más extremas este año por ejemplo en Brasil estamos sufriendo con lluvias en periodos que ya no debería haber lluvias bastante intensas entonces desde el inicio de este año ya miles de personas perderon sus casas porque las lluvias están tan intensas y afectan tanto las infraestructuras urbanas que simplemente hay desastres que son terribles y no sé si ustedes acompañaron estos últimos meses miles de personas perderon sus casas entonces obviamente que los conflictos ambientales ya eran conocidos pero que ahora hay un componente extra que es el facto de que estos conflictos medioambientales están resultando en lluvias o situaciones más y más y más extremas desde el clima desde el cambio climático y esto todo este escenario todo que tiene la pandemia que tiene la crisis climática que tiene la desigualdad que tiene la disputa por el suelo en nuestros territorios esto afecta la población de nuestras ciudades de manera bastante desigual entonces no somos las mismas personas que sufren con los efectos de estas crisis que son tantas crisis que están ahí se multiplicando los varones los varones blancos las elites de nuestras ciudades simplemente no sufren de la misma manera que las mujeres que las poblaciones racializadas que las personas con discapacidad que la población lgbtq y más hay segmentos de nuestras sociedades que porque están más vulnerabilizadas y que están invisibilizadas muchas veces tienen mucho más riesgo de perder sus hogares perder sus territorios perder sus alimentos entonces lo que se pasa ahora con estas crisis es que están combinadas también con la crisis económica mundial que afecta nuestros países sabemos de eso entonces tenemos índices muy graves de desempleo en nuestros países índices muy más graves de hambre en nuestros países hace dos semanas acá en Brasil se lanzó un reporte sobre la situación de la hambre y después de más de una década Brasil regresó al mapa de hambre en mundo son como 15% de nuestra población hoy en 2022 en situación de hambre o de inseguridad alimentaria 15% de la población de Brasil representa 33 millones de personas que simplemente no tienen recursos propios para comer que no saben lo que van comer mañana esto es extremamente grave y esto obviamente afecta nuestro derecho a la vivienda nuestro derecho a la ciudad porque si no conseguimos comer si no conseguimos vivir cómo vamos a disfrutar de nuestros territorios cómo vamos a utilizar nuestros territorios entonces las crisis están cada vez más agudas y también la crisis económica tienen tienen un aspecto que afecta directamente cómo las familias conseguen acceder a a su derecho a la vivienda porque en muchos de nuestros países las políticas públicas también no lograron constituir respuestas adecuadas a las necesidades habitacionales de nuestra población entonces tenemos casos en México en Chile en Perú en Brasil de políticas masivas de construcción de casas para las camadas populares las camadas de bajo ingreso pero lo que resultaron estas políticas masivas de construcción en unas cajitas de pasarito en que una familia de 4 5 6 personas tiene que vivir en un espacio de 30 metros cuadrados bastante lejos del centro de la ciudad que muchas veces no tiene cualquier tipo de infraestructura que está lejos de las escuelas que está lejos de todos los equipamientos de salud que no tiene condiciones por ejemplo de accesibilidad para las personas con discapacidad entonces también tenemos una experiencia de muchas décadas en América Latina de políticas públicas que fueron constituidas y que no fueron capaces de nos dar respuestas adecuadas para las necesidades habitacionales de de nuestra población y no fueron suficientes para garantizar el derecho a la ciudad porque como como decimos siempre el derecho a la vivienda no es simplemente tener una casa es tener la oportunidad de tener una casa en un contexto territorial que sea también adecuado un contexto territorial en que yo pueda tener espacios públicos que yo pueda tener espacios verdes que sea accesible para personas con discapacidades para personas mayores un contexto territorial en que yo esté cerca de oportunidades de empleo en que yo esté cerca de espacios culturales en que yo tenga alcantarillado agua luz entonces el derecho a la vivienda también depende de un contexto territorial y por esto el derecho a la ciudad es tan importante porque el derecho a la ciudad nos permite una mirada de evaluar que muchas de las políticas públicas aunque sean orientadas por ejemplo a construir casas no son orientadas a construir justicia territorial y esto es un escenario que siempre apuntamos como un escenario importante y ahí yo comento un poco por qué creemos que el derecho a la ciudad es tan importante como un movilizador de estas luchas tenemos muchas experiencias no solo en América Latina Enrique ya comentaba las experiencias en Brasil en México pero también podemos utilizar los casos de Ecuador Argentina ahora más más reciente todo el proceso constituyente en Chile que esperamos que logre reconocer también el derecho a la ciudad en su constitución en Colombia entonces es obvio que en América Latina hay ya un histórico hay ya un acúmulo de luchas por el derecho a la ciudad pero el derecho a la ciudad no es un fenómeno solamente latinoamericano el derecho a la ciudad también está siendo movilizado en África del Sur en Angola en Indonesia en Filipinas en Estados Unidos en España por ejemplo con la crisis de 2008 la crisis de la hipoteca en España todos los movimientos de los afectados por la hipoteca movilizaron esta idea también del derecho a la ciudad en Turquía en Francia entonces en tantos países del mundo el derecho a la ciudad es un derecho importante para unificar las luchas y unificar las luchas significa que no solamente la lucha por vivienda adecuada pero unificar luchas que nos ofrecen una otra mirada para perceber los procesos de desarrollo por ejemplo el derecho a la ciudad conecta todas las luchas materiales por la reproducción material de la vida en nuestros territorios como tener una casa tener infraestructuras tener transporte público tener agua que son condiciones materiales de la vida pero el derecho a la ciudad también conecta con la dimensión política de la participación popular en la gestión pública en las políticas públicas como podemos hacer control social de las decisiones de las autoridades como podemos tener presupuestos participativos en nuestros municipios entonces más allá de que reivindicar infraestructuras y políticas de vivienda queremos también participar queremos también decidir sobre estos procesos y hay un tercer componente muy importante que el derecho a la ciudad nos permite agregar que es un componente simbólico de contestación de los modelos de desarrollo que son las miradas feministas las miradas antiracistas las miradas que intentan también denunciar los procesos estructurales de vulnerabilización de nuestra población entonces yo siempre utilizo este ejemplo acá cuando trabajamos con los movimientos de las periferias acá de la ciudad de San Paulo que ¿de qué nos serve tener un bus en las comunidades más periféricas si este bus por la noche no para para las mujeres o no para para una persona trans o no permite que personas racializadas utilicen el transporte público porque no consiguen pagar por el transporte público entonces tenemos que hacer este debate de una manera articulada queremos infraestructura obvio que sí pero también queremos que esta infraestructura y que los servicios urbanos sean inclusivos y esta es una dimensión que yo diría nueva de las luchas urbanas un reconocimiento de que los feminismos los movimientos antiracistas los movimientos lgbtq más los movimientos de las personas con discapacidades y tantos otros movimientos yo no yo no yo no utilizo tanto la terminología identitarios porque yo no creo que estos movimientos sean identitarios en el sentido de que están peleando por derechos simplemente para sí para mí estos movimientos son movimientos que contestan las estructuras de nuestra sociedad para construir una sociedad mejor para todos y todas las personas son movimientos universalizantes que quieren derechos para todas las personas pero es nuevo este reconocimiento y agregar estos aportes de estos movimientos a lo que el derecho a la ciudad te invidica por fin yo gustaría de cerrar esta mi contribución utilizando las palabras de nuestra querida amiga compañera Lorena Zárate Lorena que fue presidenta de coalición internacional del hábitat por muchos años fue la coordinadora de la oficina de américa latina y méxico trabajaba muy cerca con enrique y ahora es continúa trabajando como asesora en la equipo de apoyo de la plataforma global por el derecho a la ciudad Lorena en 2018 comentaba en una entrevista para un periódico de España un periódico llamado La Vanguardia sobre el derecho a la ciudad y en sus palabras aquí utilizo las palabras de Lorena que decía el derecho a la ciudad no debe ser una apología de la ciudad ni una glorificación de la vida en las grandes ciudades no queremos más asfalto torres o coches no queremos más éxodo rural el derecho a la ciudad se trata de ofrecer una vida digna a cada territorio lo que sí implica unos mínimos de planificación urbanística unos mínimos de infraestructura de saneamiento de servicios de residuos servicios hospitalares de escuelas etcétera pero también el derecho a la ciudad es el derecho al pueblo el derecho al territorio al fin y al cabo una gran urbe debe tener escala humana y la buena vida de barrio es muy parecida a vivir en un pueblo la dicotomía entre campo y ciudad ya no nos ayuda a entender qué sucede ni a transformar la sociedad lo que queremos con el derecho a la ciudad al fin y al cabo es una nueva sociedad más humana que respete los derechos humanos que respete los procesos sociales entonces yo creo que con esto el derecho a la ciudad nos ayuda a organizar estas luchas antiguas estas luchas nuevas y nos agrega estos otros componentes que son importantes y que deberíamos tratar de manera articulada muchas muchas gracias y estoy acá disponible para el debate no escucho enrique no gracias por la intervención por estos nuevos elementos que nos aporta justamente en esta lectura que podemos hacer sobre el derecho a la ciudad y ese aporte integral de que no se trata solamente de derecho a la vivienda sino derecho integral a los derechos humanos a reconocernos como personas y a reconocer que el derecho a la ciudad nos está invitando a un disfrute del territorio a tener una vivienda digna pero tener también unos contextos que nos permitan justamente el disfrute de esa vivienda pero también el acceso al transporte al espacio público y en sí al desarrollo de la vida independientemente de las personas y de las ambiciones que se tengan agradezco a los dos elementos que nos han aportado en esta conversación ahorita ya es el espacio para abrir a las intervenciones a las preguntas que tenga el público quienes deseen hacer intervención pueden acercarse al micrófono aquí hay una silla disponible para quienes deseen hacer aportes o hacer una pregunta puntual no deben venir hasta acá la silla que tengo hacia el lado sentarse al lado mío para hacer como la intervención las preguntas y también ahorita leeremos algunos de los comentarios que nos han dejado en la transmisión que estamos haciendo por facebook de la corporación región aquí aquí bueno bueno Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Creo que podemos hacer una ronda, pero Marcela, algo técnico. No escuchamos tan bien cuando las personas hablan en el micrófono, porque creo que el sonido acá en la sala en línea está más conectado con tu audífono do que con el micrófono. Si no se desinterrumpe. No te escuchamos ahora. Gracias. Entonces, para Frota, ¿qué significa la visibilización? Invisibilización. ¿Cómo superar el vanguardismo? Vale. La pregunta que hace la compañera que acaba de pasar es para Enrique Ortiz. Le dice que cómo superar el vanguardismo, que es uno de los conceptos que abordó en su intervención. Y para Enrique Frota, le pregunta que cómo superar la invisibilización, que es también lo que menciona. Vale, yo transmito las preguntas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Una de mis preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la ciudad y las cartas de ciudad educadora y educación y ciudad? Pues, como es un tema que bastante me ha interesado y siempre hablamos como derecho a la ciudad, pero qué pasa también en ese asunto de la educación y ciudad. ¿Cuál es esa relación o diferencia o en qué se parecen? Y más teniendo en cuenta la forma también cómo se construyeron las cartas de ciudades educadoras. Bueno, me pareció superpotente cuando Enrique Frota dijo como nosotros no somos ilegales, nosotros estamos construidos desde procesos de resistencia. Pues, yo particularmente la pandemia fue algo que nos hizo darnos cuenta de que la sociedad misma estaba teniendo un montón de dificultades y que el Estado no estaba haciendo absolutamente nada por eso. Y precisamente acá en la ciudad de Medellín pasaron muchos procesos de desalojo, los mercados no llegaban a los territorios ni a las periferias, los convites populares y los comedores populares y las ollas comunitarias durante la pandemia se convirtieron en la forma de resistencia frente a políticas que denigraban, desalojaban y excluían a las personas de los territorios. Muchas veces llegando a los territorios que no eran los suyos por los productos de los fenómenos de violencia, pero que en estos lugares periféricos, lugares donde están desalojando como en el Morro de Moravia, terminaron construyéndose como sus hogares. Entonces, realmente, mi pregunta también va dirigida a cómo organizar a la gente en territorios donde el tejido social está fragmentado. Entonces, ya, es como esto. Muchas gracias y gracias por escuchar. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Yo quiero aprovechar para pedir el favor, porque me llama la atención, ¿qué hacemos entonces los líderes comunitarios para mediar las relaciones por la defensa del territorio con los grupos armados? Sí, porque en estas comunidades también esos procesos se ven muy afectados por esa dinámica como de loteo, o acá se le conoce como de los barrios que se convierte en un proceso en el que nosotros los líderes comunitarios no podemos como intervenir. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda que está muy en relación con lo que yo trabajo y es cómo se puede abordar el derecho a la ciudad desde el transporte público. Pero nos da algunas luces sobre que es un servicio que se debería brindar en altas horas de la noche para todas las personas, pero me gustaría que ampliaran un poco sobre cómo esa visión se puede abordar la relación de derecho a la ciudad y el transporte público. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todas. Muchas gracias a los conferencistas por regalarnos desde su sabiduría y su experiencia esta conferencia y este conocimiento. Mi pregunta es con respecto a acá, por ejemplo, en Colombia y en Medellín, hablamos de los planes de ordenamiento territorial, que es realmente una planificación en el largo plazo que se realiza en la ciudad para el ordenamiento del territorio. Y quiero preguntar cómo funciona, cómo es la participación también allí con estos planes de ordenamiento territorial, puesto que acá en la ciudad y en diferentes ciudades no se respeta realmente el derecho a los moradores para que tengan la titularidad de los predios de la tierra, el derecho al suelo como ustedes lo plantean, qué ejercicios han hecho ustedes también como de planeación y desde la participación desde las personas. Y con respecto a los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia en el 2016 con las FARE-P, en el segundo punto pues hablamos también de la necesidad de que haya una titularidad de la tierra y que sea específicamente que se le entregue a las mujeres, porque hemos evidenciado también cómo la titularidad queda en manos de los señores, de los compañeros de las mujeres y realmente pues hay incluso hasta despojo desde la misma pareja. Entonces, este tema también de la titularidad de los predios para las mujeres en Brasil y en México, cómo lo han trabajado y la participación de las mujeres que ha sido tan importante y tan incidente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo quisiera saber la opinión de ustedes al respecto de algo. En el asunto del derecho a la ciudad y las ciudades deben ser bondadosas en todo, o sea, tener agua, tener verde, tener servicios públicos, tener equipamientos, ser bellas. Y como sabemos que en las ciudades más o menos del mundo entero ya no hay ni espacio, ni agua, ni todas estas cosas, ¿ustedes qué opinarían el asunto de crear, de levantar ciudades nuevas completamente desde cero, como están haciendo ahora en la Península Arábica, que están haciendo una ciudad que es una línea completamente, absolutamente, absolutamente bella, preciosa. Entonces, quiero saber la opinión de ustedes al respecto. Muchas gracias. Gracias. Respecto al tema de las personas habitantes de calle, quisiera pues como colocar sobre la mesa esta población y preguntarles ¿qué piensan del derecho a la ciudad como una forma de legitimar el uso y la ocupación del espacio público por parte de las personas habitantes de calle? Esa es como mi pregunta, ¿cómo los habitantes de calle pueden disfrutar de la ciudad, del espacio público, a partir o en el marco del derecho a la ciudad, siendo este como una forma de ejercer el total de los derechos humanos? Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Violeta, soy estudiante de la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia desarrolló un proyecto de investigación en el marco del derecho a la ciudad en el barrio El Faro. Es una invasión ubicada en la Comuna 8 de Medellín y ha pasado algo curioso allá y es que la gente habla en términos de derechos, pero no habla en términos de derechos humanos. Y en la primera intervención que hacía Enrique Ortiz mencionaba, hablaba como de que la expresión de derechos humanos se hace, del derecho a la ciudad se hace en términos de derechos humanos. Pero cuando uno habla con las personas, ellos no lo hacen. La mayoría de personas que ocupan el espacio en la periferia son personas que vienen en situación de... O que han sufrido, han sido víctimas del conflicto armado o que son desplazadas por la violencia y que en su mayoría vienen del campo. Llegan a una ciudad que no tiene absolutamente nada que ofrecerles porque la labor y de pronto la actividad económica acá en la ciudad es distinta. Allá, por ejemplo, la alcaldía les proporciona un proyecto de huerta escuela en el que siembra lechuga, entre otras cosas, que ellos no trabajan. La mayoría de gente viene, por ejemplo, del Urabá, que en Colombia es una zona bananera, a instalarse en una periferia de la ciudad donde eso no se puede. Bueno, mi pregunta concreta, además de por qué no se habla en términos de derechos humanos cuando nos referimos al derecho a la ciudad, es también cuál es la parte y la demanda del derecho a la ciudad para aquellas personas que no pertenecen a la ciudad. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi pregunta va en concordarse a lo que decía la compañera y tiene que ver con cómo se entiende la propiedad privada desde el derecho a la ciudad. O sea, cómo entendemos la propiedad privada desde el derecho a la ciudad, cuando, por ejemplo, ya decía que en el derecho a la ciudad tiene que ver con derechos humanos, por ejemplo, y nosotros en las invasiones vemos que muchas veces se proviven en esos derechos y que también prima algo que la propiedad privada o también el uso del estado del suelo. Entonces, comentemos la propiedad privada desde el derecho a la ciudad. Bueno, les damos espacio a ustedes para que ya las intervenciones, digamos que también ya toman el espacio ustedes para hacer las observaciones y las respuestas correspondientes. Gracias. No sé si vamos a lograr dar cuenta de responder todas, pero algunas yo podría comentar. Primero la cuestión de la invisibilización de los grupos sociales y cómo esto está conectado con el derecho a la ciudad. Bien, está en la base de la Carta Mundial por el derecho a la ciudad de 2005, esta que contaba Enrique, que fue fruto de un proceso de discusión amplio entre movimientos populares de todo el mundo y que fue en la Carta Mundial por el derecho a la ciudad de 2005, que fue una de las organizaciones internacionales centrales en la construcción de esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, está en la base del concepto de derecho a la ciudad. Desde ahí de que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo y más de que un derecho colectivo, es un derecho que reconoce la capacidad de autoorganización y de reivindicación de los grupos históricamente más vulnerabilizados, de los grupos históricamente más invisibilizados, de los grupos históricamente más invisibilizados. Entonces también el derecho a la ciudad tiene como un componente importante el propio derecho de autoorganizar para la lucha. Y las personas que más necesitan de derecho a la ciudad, o derecho al territorio, o derecho a la vivienda, o derecho a la agua, son justamente las personas que no tienen condiciones de acceder a estos derechos porque no tienen ingresos suficientes, porque son de la clase trabajadora, o porque son mujeres, o porque son personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Pero estas personas, históricamente, no están en los lugares de toma de decisión. Estas personas no están en los estados, no están en el poder público en los municipios, no son personas que están en el centro de poder. Entonces, esta cuestión de la invisibilización es muy importante porque tenemos primero que denunciar que hay grupos que están siempre excluidos, grupos que están siempre invisibles de las políticas públicas. Pero esto no es suficiente. Es necesario que estos grupos también consigan acceder a los lugares de poder. Entonces, por esto que acá, este año en Brasil es año de elecciones, elecciones nacionales y provinciales. Y ahora acá en Instituto Polis, que es la organización de que yo hago parte, estamos con una campaña que es Vote por Ciudades Justas. Y votar por Ciudades Justas significa votar por mujeres, mujeres indígenas, mujeres negras, personas trans, personas con discapacidad. Votar por Ciudades Justas significa votar en estas personas que en su cotidiano no tienen su derecho a la ciudad garantizado. Porque estas personas necesitan acceder al poder para tener la oportunidad de construir políticas públicas más inclusivas. Y con esto yo comento también lo que la compañera que preguntó sobre cómo abordar el derecho a la ciudad a partir de una perspectiva del transporte público. Bien, el derecho a la ciudad tiene sus componentes y ahí podríamos decir lo que sea nuestro horizonte de una ciudad mejorada, transformada a partir de esta idea de derecho a la ciudad. Bien, primero queremos ciudades más democráticas, más participativas. Segundo, queremos ciudades más incluyentes. Tercero, queremos ciudades sustentables. Queremos ciudades seguras, seguras para las mujeres, seguras para los niños. Queremos ciudades saludables. Queremos ciudades que reconozcan la diversidad cultural. Y queremos ciudades también que permitan los procesos educativos, los procesos pedagógicos. Entonces, estos componentes, ciudades democráticas, incluyentes, sustentables, seguras, saludables, esto también se aplica cuando vamos a mirar a las políticas públicas o a los servicios públicos. Entonces, podríamos nos preguntar sobre el transporte público. El transporte público es democrático, el transporte público es incluyente, el transporte público es sustentable. O sea, los mismos paradigmas, los mismos componentes que queremos construir para las ciudades, esto se aplica a las políticas específicas en los contextos urbanos. Lo mismo, podríamos hacer la misma pregunta para las políticas de vivienda. Las políticas de vivienda son democráticas, incluyentes, sustentables, seguras. Lo mismo, podríamos preguntar a políticas, por ejemplo, como de cultura en las ciudades. Estas políticas son democráticas, la gente participa, la gente tiene opinión, son incluyentes. Entonces, ¿cómo abordar el derecho a la ciudad a partir del transporte público? Yo diría que es considerar el transporte público a partir de una mirada transformadora que el derecho a la ciudad propone, que es una mirada de todos los componentes. Y con esto también conecto con la compañera que preguntó sobre la ciudad educadora. Los procesos fueron paralelos. La carta por las ciudades educadoras, la primera carta por las ciudades educadoras, es de 1990. Y como Enrique comentaba, en 92, o sea, solamente dos años de diferencia, en 92 se pasó la cumbre de la tierra acá en Brasil. Y los movimientos urbanos construyeron esta primera carta por ciudades, villas y pueblos sustentables, democráticos, inclusivos, etc. Fueron movimientos paralelos de grupos distintos, pero que tenían una misma base, que es el reconocimiento de que el territorio es importante. El territorio es importante para educar nuestra población, porque el territorio también es un producto de la cultura, el territorio también es un producto de la identidad, de las personas, y el territorio es también un actor educativo, es un actor pedagógico. No se hace educación simplemente en las escuelas. Se hace educación política en las calles, se hace educación política en los espacios públicos, se hace educación política en los movimientos sociales, se hace educación política viviendo los territorios de la ciudad y reconociendo el potencial cultural de los espacios de la ciudad. Entonces, esta idea de ciudad educadora o de educación en los contextos de la ciudad es una idea que es muy parecida con la idea del derecho a la ciudad, porque el derecho a la ciudad reconoce que el territorio es central para que consigamos discutir los procesos democráticos, los procesos inclusivos, los procesos participativos, etc. Y hoy están conectados, los dos están conectados. Entonces, yo diría que la ciudad democrática ahora es parte de la idea del derecho a la ciudad, porque el derecho a la ciudad es un tanto más amplio, porque el derecho a la ciudad está dialogando con infraestructura, con políticas públicas de diversos sectores, con participación democrática, con presupuesto, con muchas cosas, y una de estas cosas es los procesos educativos en la ciudad. Y si queremos ciudades más incluyentes, obviamente queremos ciudades que permitan procesos educativos mejores para nuestra población, para los jóvenes, etc. Hay otras preguntas, por ejemplo, sobre los procesos de titularidad para las mujeres. Una compañera pregunta sobre esto. Acá en Brasil esto es política pública. Desde 2004, más o menos, cuando creamos el Ministerio de las Ciudades en Brasil, y creamos todo un sistema de políticas públicas de vivienda con leyes aprobadas por nuestro Congreso, hay una directriz explícita en nuestra legislación y que las políticas públicas son obligadas a seguir, que es la preferencia o la prioridad de la titulación para las mujeres, porque este es un reconocimiento que viene desde las luchas de los movimientos de vivienda y de los movimientos feministas, que son las mujeres en nuestras sociedades patriarcales, son las mujeres que son las cuidadoras. Entonces, es importante que sean las mujeres aquellas que tienen el poder por sus hogares, que consiguen tener los títulos de sus casas. Porque lo que se pasaba antes acá en Brasil era que las mujeres eran las cuidadoras de los niños, de los mayores, de la familia toda, pero por situación de violencia de género, muchas veces la mujer y los hijos eran expulsos de la casa y la casa quedaba con el varón, con el hombre. Y la violencia de género así sí continuaba, porque era una violencia física, era una violencia simbólica, pero también era una violencia material, porque las mujeres y los niños quedaban sin casa y los hombres quedaban sin casa. Entonces, esto desde 2003, 2004, se convirtió en política pública y en ley acá en Brasil. Esto es bastante importante, inclusive para los procesos de fortalecimiento de la organización social femenina en las comunidades. Esto también me gustaría comentar sobre la cuestión de la propiedad privada. Cuando comentábamos sobre los componentes del derecho a la vivienda, estos que fueron reconocidos por la ONU, y yo decía que el primer componente es la seguridad de la tenencia, miren, seguridad de la tenencia es completamente diferente que propiedad privada. Hay muchas otras maneras de obtener seguridad de tenencia que no sea una propiedad privada individual. Ahora, por ejemplo, en Brasil, estamos impulsionando una propuesta de ley popular para aprobar en Congreso la propiedad colectiva, porque no tenemos esta figura, este mecanismo jurídico acá en Brasil de propiedades colectivas, como tenemos en otros países. Esta es una forma de garantizar seguridad de tenencia que no es la propiedad privada. Hay otras maneras de gestionar los territorios que no necesariamente son propiedad privada. Los espacios, los predios públicos utilizados para alquiler, por ejemplo, en políticas públicas, no son propiedad privada. Las propiedades cooperativas en Uruguay y en otros países no son propiedades privadas individuales. Entonces, yo diría que la propiedad privada, en mi concepción, no es un derecho humano. La propiedad privada es un factor necesario para la reproducción del capitalismo y este capitalismo, que está basado en la propiedad privada, en la mayoría de las veces, es contrario a nuestros derechos humanos. Entonces, lo que hacemos acá es contestar la propiedad privada y hay un principio muy importante del derecho a la ciudad que acá está en nuestra constitución, pero en muchos otros países hay leyes sobre esto, que es el principio de la función social de la propiedad. O sea, no es suficiente que alguien tenga un título de propietario privado y no haga nada con su propiedad, que no dé un uso social, un uso de interés colectivo, o un uso de interés ambiental a su propiedad. Este propietario que no hace nada con su propiedad, en nuestra constitución, por ejemplo, está actuando de una manera que no es legítima, no es legal. Entonces, hay instrumentos acá en los planes de desarrollo territorial en Brasil que son instrumentos para obligar a estos propietarios a efectivar la función social, porque la propiedad privada no debería... ...de función social. Entonces, yo creo que conseguí comentar, no todas, pero algunas de las preguntas y dudas, y quedo ahora el espacio para Enrique. Muy bien, Almas. Yo lo que veo es... Creo que... Lo que es muy importante es que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo y un derecho complejo. Entonces, es un derecho que tiene una visión integral y que correlaciona todos los derechos con todo. Y esto es una diferencia de otras cosas, ¿no? Entonces, no está fragmentado, sino que estamos trabajando todo. Nosotros, en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, diseñamos una matriz que, por un lado, tiene lo que queremos. Eso provino de una reunión del Movimiento Urbano Popular que organizamos al principio del siglo aquí en México, que vinieron de 32 países organizaciones sociales. Y estuvieron trabajando sobre estas temáticas de qué es el derecho a la ciudad y cómo se maneja y todo esto, ¿no? Y fue muy interesante porque pues ahí salen los sueños de lo que la gente quiere, ¿no? Quiere una ciudad primero que nada democrática donde pueda incidir al más alto nivel posible en las decisiones. Una ciudad participativa donde pueda... Bueno, tiene que ver con eso. una ciudad que tenga... que sea educadora y ahí se meten las ciudades educadoras. Está contemplado ahí una ciudad y varias cosas. Una ciudad productiva, o sea, que la gente tenga acceso a fuentes de empleo, de trabajo, que pueda vivir de su trabajo en la ciudad dignamente. Una ciudad habitable y eso tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Con el acceso a suelo bien ubicado, a la calidad del diseño, a la ubicación, al tamaño de la vivienda, que tenga que tenga las iniciativas sociales tengan apoyo para poder llevar a cabo esto. Una ciudad también pues organizada que pueda conjuntar a todas las fuerzas sociales en un proceso de interacción y una sociedad disfrutable, ¿no? Que no se quede simplemente... Eso como que cuesta trabajo, pones disfrutable y no te lo ponen, ¿no? Porque siempre estamos con el drama de lo que está pasando, ¿no? La ciudad la quedamos para disfrutarla, no para padecerla. Y eso es muy importante. Varias de estas cosas están en las columnas de la de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Y esto se correlaciona con los principios estratégicos del derecho a la ciudad en una matriz. Entonces, lo primero es están los derechos, una ciudad de derechos que en la ciudad se puedan realizar todos los derechos humanos que existen y que haya posibilidades de que esto suceda, ¿no? Entonces, la parte de derechos es una columna que en la matriz se cruza con la parte de arriba con la parte democrática. O sea, son dos condiciones muy importantes, que la gente participe en las decisiones y que la gente desarrolle sus derechos en plenitud. después tiene también la parte de la función social del suelo del suelo de la ciudad misma y de la tierra, ¿no? Esta parte es fundamental. Ya se mencionaba la función social de la propiedad, pero también verlo más ampliamente, la función social de la ciudad misma y la función social de la gente, ¿no? La función social de la participación que permite una transformación de las cosas. Luego está también la... otro eje estratégico es la gestión democrática de la ciudad, ¿no? Que está en primer lugar en el renglón de arriba, pero también está en las verticales. O sea, cómo se relaciona con los distintos aspectos del derecho a la ciudad este derecho a participar activamente, ¿no? Después, estos ya estaban en este documento que hicimos en Rio de Janeiro en el 92, en este tratado sobre ciudades justas, democráticas y sustentables, ¿no? Este documento ya tenía estas tres cosas, ¿no? Después le agregamos aquí en México tres cosas más. la función, una de las funciones es la de producir la ciudad, el derecho tanto a producir la ciudad como a incorporarse productivamente en la economía de la ciudad. Tiene que ver con la economía y con la... Ahí es donde entra, por ejemplo, la producción social cuando es gestionada por la gente, no cuando es la vivienda que hace terceros, sino cuando la gente realiza su vivienda y lo hace organizadamente con más razón. Ahí eso lo quisimos valorar y se desarrolló bastante. Luego, la otra parte es la que tiene que ver con el medio ambiente y con los lugares, ¿no? El derecho a... Es una estrategia de... de... proteger el... el... el medio ambiente no hablamos ahí de desarrollos sustentables porque es una contradicción del sistema. El desarrollo sustentable se hace creciendo y despojando y creciendo a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, pusimos como el uso responsable y sustentable tanto de los bienes comunes para la vida como de los recursos económicos que provienen del trabajo humano. Unos provienen de lo que nos da la naturaleza y otros provienen del trabajo humano. Entonces, quisimos sintetizar eso en ese quinto eje estratégico. Y el sexto eje estratégico es el disfrute de la ciudad. No el padecerla, sino el disfrutarla. Y esto tiene que ver con el espacio público, con el disfrute en los espacios públicos, lo que se puede hacer ahí, qué se genera para que la gente viva bien la ciudad y le guste vivir en la ciudad, ¿no? Que tenga amenazas y la padezca, ¿no? Entonces, esta matriz nos dio como muchos elementos que tienen que ver con estas preguntas, ¿no? Porque se ubican ahí distintas respuestas y se puede ir muy a fondo en los detalles de qué es lo que de alguna manera nos planteaban las preguntas, ¿no? Este... O sea, no hay una gran diferencia entre el derecho a la ciudad y la ciudad educadora. La ciudad educadora es parte del derecho a la ciudad como ciudad productiva, ciudad disfrutable, ciudad habitable, ¿no? Todos los elementos que están en los renglones de la matriz son lo que salió de esa reunión con organización social. Ellos estuvieron trabajando sobre estos temas, lo discutieron y salió un documento que es el que fue la base para hacer la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Y está, pues, otra cosa que es muy importante aquí es la accesibilidad más que la movilidad, porque la movilidad es que tengas un negocio que mueve a la gente, ¿no? Pero no necesariamente esa movilidad te está dando acceso a un lugar adecuado. Cuando tú tienes muy buen transporte público pero vives a 40 kilómetros, pues te han echado a perder la vida. Y tienes que, aquí en la Ciudad de México hay lugares en que la gente tiene que viajar dos, tres horas para ir a trabajar, trabajar ocho y regresar otras dos, tres horas para ir a su casa. Eso, pues, ya no es vida, absolutamente no es vida. Entonces, todo esto era una parte muy importante, ¿no? Entonces, más que hablar del transporte es hablar de la accesibilidad que te la da el transporte pero te la da también una planeación adecuada donde no estás sacando a los pobres a 40 kilómetros, donde les das un lugar adecuado donde vivir, donde ya vivían porque ahí están sus relaciones, sus familias que les ayudan, etcétera. En la pobreza, el hábitat es parte de su estrategia económica y muchas veces es fundamental la ayuda que puede dar una familia extensa. La madre soltera que tiene hijos y que la abuela pues los lleva a la escuela, los recoge, les da de comer, cuida de que no caigan en manos de las delincuencias, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con esto que son muy importantes. Este, a ver, planes, bueno, los planes de ordenamiento territorial a largo plazo que se mencionaban, sí es importante, pero lo que es importante es que estos planes sean profundamente participativos, ¿no? Esa es una de las cosas que está peleando actualmente, ¿no? porque estaban haciendo el plan de desarrollo territorial o de ordenamiento territorial de la Ciudad de México y inicialmente querían hacer una consulta de lo que ya habían decidido. Esa es legitimación de lo que ya decidiste, ¿no? lo que se necesita es que la gente participe en todo el proceso de decisiones que van conformando esa organización territorial de largo plazo, ¿no? Una visión de largo plazo que la gente tiene que poder participar definirla y estar cercano a lo que está pasando. Este... Eh... Bueno, la parte esta de... De la... De la... De la... De la... De la... De la... ¿Qué puse aquí? No entiendo la letra. La parte de la titularidad de la tierra de las mujeres pues es muy importante. Sí hay posibilidades en México se ha dado también pero todavía sigue cosas que tienden a eliminarlo, ¿no? Pero en casos de... Que tenemos de organizaciones sociales de cooperativas y todo eso pues hay un reconocimiento de los hombres de que la mujer es la principal impulsora de estos proyectos. Hay... Hay el reconocimiento social a esto y eso es muy importante. Es un cambio fundamental porque la mujer está poniendo una perspectiva nueva, diferente que tome en cuenta no solo lo cuantitativo y lo... y el poder sino... sino el servicio y compartir el... disfrutar juntos etcétera, ¿no? Eh... Bueno... Eh... Esto de hacer ciudades nuevas no sé si sea la la mejor salida, ¿no? Se hace, ¿no? Se hace ciudades nuevas pero no siempre es la mejor solución, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es si queremos seguir por el camino las grandes ciudades, ¿no? Eh... Yo creo que nuestra experiencia en México es terrible en el sentido que de todo lo que ha perdido la gente sobre todo los barrios populares al crecer tanto la ciudad al... al ya no poderse cultivar el campo al... al tener muchas limitaciones eh... impuestas por los intereses económicos Entonces yo creo que es muy importante eh... pues esta... esta... esta cosa de... de pensar que también podemos regresar al campo y... ya en otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva integral con todos los servicios con equipamientos con... con apoyos sociales hemos perdido la relación de campo y ciudad es una interacción eh... interdependiente profunda no son dos cosas distintas entonces cuando vemos varios de los casos que nosotros documentamos en América Latina de los que son transformadores interesantes en este libro de Utopías en Construcción nos dimos cuenta de que en el campo hay experiencias riquísimas de transformación social y de buena vida de buena vida donde los jóvenes quieren quedarse en su comunidad tienen esperanza tienen posibilidades están construyendo una economía fuerte muy controlada para que no se vea como una economía donde hay una apropiación individual de las cosas sino un beneficio colectivo ¿no? no tiene no puedo ahorita detallar ¿no? luego otra cuestión estas personas de calle pues este ¿qué derecho tiene la ciudad? bueno tendría el derecho a un lugar donde vivir ¿no? sobre todo si han tenido que venir a la ciudad por la violencia en el campo por el despojo tendría que haber una solución para ellos en la ciudad ¿no? y de hecho pues este algunas cosas se han hecho pero si es una situación muy difícil muchos de ellos pues han han caído en la delincuencia en las drogas por no tener este esperanza por no tener posibilidades entonces este es un punto clave el derecho a la ciudad es de todos ¿no? de todos los que la habitan la visitan y vienen a ella ¿no? no es solamente de los que tienen todo establecido ¿no? si hay un derecho pero creo que tenemos que visualizarlo desde una perspectiva más amplia este los desplazados hacia las ciudades pues son esos ya lo comenté la propiedad privada el desarrollo de la ciudad ¿no? y el derecho a la ciudad pues sí la propiedad privada no tiene que ver con el derecho a la ciudad más bien lo combate lo hace difícil para mucha gente ¿no? y es una de las cosas que casi no puedes tocar porque se te echan encima ya les decía yo que la constitución lo primero que nos quitaron fueron los instrumentos que habíamos puesto en la constitución para controlar la especulación urbana y nos lo quitaron en el mismo en el mismo constituyente nosotros hicimos el proyecto inicial y luego lo pasamos al constituyente y ahí hubo grupos que no se pudo no se pudo enfrentar se fue un escándalo que le estabas quitando la plusvalía a la pobre viejita y no sé qué unas cosas impresionantes y lo quitaron o sea los intereses económicos están a la orden del día para cuidar esas cosas que puedan seguir haciendo negocio con la ciudad y eso se logra mucho con la propiedad individual y privada pero pues los casos que tenemos de propiedad colectiva de propiedad de uso y goce la propiedad que tienen las cooperativas uruguayas aquí hicimos una experiencia paralela casi a la creación de estas cooperativas en México que es la cooperativa Palo Alto que se ha logrado mantener en la zona una de las zonas más ricas de la ciudad en Santa Fe gracias a su forma de propiedad a sacar la propiedad del suelo del mercado y y en una cuestión de usuarios donde se le da mayor valor al valor de uso que al valor de cambio entonces ellos pueden disfrutar de su vivienda incluso la pueden heredar a uno de sus hijos y pueden recuperar parte de su inversión o sea es una especie curiosa que mezcla propiedad social y colectiva con propiedad individual del uso y es muy interesante es el modelo uruguayo cooperativas de propiedad colectiva y ayuda mutua como le llaman ellos pero tiene esa connotación y este bueno pues eso es lo que yo podría comentar de lo que pude captar en las preguntas algunas cosas no las no las pude entender o no la entiendo a mi letra al pasarlo en limpio pero este creo que ya el compañero hizo un un magnífico una magnífica síntesis de lo que hay que hacer y pues muchas gracias por la oportunidad esperamos seguir trabajando juntos en esta perspectiva muchas gracias enrique 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 flota les agradecemos su intervención en este espacio los elementos que trae para nosotros en el trabajo que ustedes ven realizando durante tanto tiempo ese camino que han recorrido también desde sus países y esos aportes tan significativos que se hace a américa latina con seguridad muchos de los elementos que ustedes hoy nos exponen en este espacio sirven para el trabajo que vienen realizando las mujeres y los hombres que hoy están aquí en este auditorio que hoy estamos aquí quienes nos escucharon también en un trabajo muy significativo que vienen realizando cada uno y cada una de nosotros en los diferentes territorios que habitamos en los diferentes territorios en los que trabajamos con una diversidad de población agradecemos infinitamente su tiempo agradecemos su sabiduría y como dice don Enrique seguimos trabajando conjuntamente y nos seguimos encontrando en espacios como este hasta aquí termina entonces la intervención para quienes nos están siguiendo también en redes sociales invitándolos nuevamente a conectarse con nosotros la próxima semana el jueves 21 de julio a las 2 y 30 de la tarde hora Colombia estaremos con la profesora María Clara Echeverría con ella estaremos hablando sobre derecho a la ciudad y política pública de protección a moradores o protección a moradores ella vendrá entonces también a compartir con nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia en estos temas les agradecemos entonces infinitamente nos despedimos y pues aquí en el auditorio seguiremos trabajando y reflexionando sobre estos temas sobre todo como cuáles son los desafíos que le queda a el área metropolitana del valle de la urra frente al derecho a la ciudad que identificamos nosotros esa va a ser la discusión que seguimos nosotros aquí hasta luego y gracias por acompañarnos a la ciudad